Hola, este es un registro online del diario de temporada. Como ya saben, al acabar los 4 primeros capítulos del diario, se les regala un set de conjunto. Cuando acaben el capítulo 2, se les va a dar cabeza y manos. Cuando acaben el capítulo 3, se les va a dar pies y hombreras. Y al acabar el capítulo 4, se les terminará de dar el resto del set. La parte más complicada de esto para mucha gente es hacer la GR20 en solitario. Esto ya que solo con 4 partes del set, mucha gente no sabe cómo hacer el daño suficiente para acabar la GR a tiempo. Y muchas veces terminan esperando a que las partes faltantes les terminen dropeando. Lo cual a veces, si tienen mala suerte, puede tomar mucho tiempo. En este video, les vamos a enseñar cómo hacer esta GR20 con solo esas 4 partes y el resto de ítems crafteados en el herrero. Y con básicamente gemas de nivel bajo. Esta guía no será detallada, ya que solo será una guía de transición para poder conseguir el set de conjunto. Y más adelante, con ese set de conjunto, hacer una build para poder hacer Tormento 13. En el caso del bárbaro, tenemos el set de la tierra. El set de la tierra lo que hace es potenciar terremoto, avalancha, salto y pisotón. Que son las habilidades que básicamente utilizaremos. Utilicemos todas esas que acabamos de mencionar. Y aparte, la segunda opción hace que se lance un terremoto al usar salto. Y aparte, hace que salto nos dé más aguante. Así que vemos potenciado bastante el salto. Los ítems que tenemos, no los hemos roleado, no le hemos cambiado ninguna opción. Así los tenemos como nos han caído y no son ninguno ancestral. En los ítems amarillos, hemos ponderado tener fuerza y vitalidad. Y en los ítems que corresponden tener daño crítico y probabilidad de golpe crítico, les hemos colocado esas opciones. Si no entienden el daño crítico y la probabilidad de golpe crítico, tenemos un video que pondremos en la descripción explicando ese daño. En el brazalete tenemos daño elemental físico, porque utilizamos habilidades con daño físico. En total de daño crítico tenemos 45% de probabilidad de golpe crítico y 373% de daño crítico. Nuestro daño base en total es de 553 mil. Yo asumo que entre 450 mil a 500 mil de daño es suficiente para poder hacer la fisura sin ningún problema. Tenemos gemas blancas en el pantalón y en la armadura para tener aguante. Una gema blanca en el casco para reducir los tiempos de reutilización, que nos va a venir bien. Y una gema verde para tener más daño crítico. Las habilidades que hemos colocado son estas. Las voy a dejar un momento ahí, pero pueden ponerle pausa para poder verlas con mayor detenimiento. Como pueden ver, en los puntos Paragon no tenemos ninguno asignado, así que este personaje es como un personaje de nivel 70 recién subido. El seguidor no tiene ninguna habilidad, perdón, no tiene ningún ítem. Y estas son las habilidades que hemos colocado. En el cubo no tenemos ningún ítem que nos potencie nada. Porque al comienzo de temporada ustedes tampoco probablemente tengan nada. Y la rotación es la siguiente. Salto, pisotón, avalancha y terremoto van a hacer tanto daño como van a generar recurso. Mientras nosotros vayamos generando estas habilidades, vamos a generar daño a todos los bichos que estén a nuestro alrededor. Y vamos a generar furia. Este tiempo de reutilización se va a reducir al momento de nosotros usar la lanza ancestral. Para que lo podamos volver a castear. La lanza ancestral gasta toda nuestra furia y por cada punto de furia que gastamos nos recupera tiempos de reutilización. Y el click primario de la carga furiosa nos va a servir para poder movilizarnos entre los bichos o acercarnos a ellos. Esta build es bastante sencilla, solamente necesitan spamear básicamente el skill 1, 2, 3 y 4. Todo lo que puedan y cuando tengan la furia lo más lleno posible, gastarla con click secundario. Y movernos con carga furiosa entre los bichos. A continuación pondremos el video del barbaro haciendo la GR20. No ha sido nada difícil, no hemos cogido ningún pilón para que vean que no necesita de ningún pilón para poder hacer la fisura. Ustedes obviamente cojanlos para hacerlo más rápido. Ojalá que este video haya sido de utilidad para ustedes. Más adelante estaremos subiendo más videos y probablemente uno con el set de la tierra completo para poder hacer dificultades de Tormento 13 en adelante. Muchas gracias. Más adelante estaremos subiendo más videos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.